2 2 3 4 5 4 6 8 ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Pues... Llevando las manos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, eso no lo puedes Entra! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo mismo voy a resolver esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye Tengo paciencia a ella Para que no te guarde ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te lo disculpo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Syd... Papá ¿Qué tal? No todas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puedo volver a ver si... ¡Ay! ¡Qué tal duro! Tengo que hablar conmigo, ¿no? ¡Kengo que hablar conmigo, no lo puedo hablar conmigo! ¡Tengo que hablar conmigo, no lo puedo hablar conmigo! ¡No, no lo puedo hablar! ¡Aquí! ¡Ya te quiero hablar conmigo, no lo puedo hablar conmigo! ¡Suscríbete al canal!